Música Mejorar la calidad de vida de los recuperadores de oficio es la tarea que adelanta el alcalde Luis Alberto Balcero Contreras con el proyecto de instalación en el municipio de un centro de acopio de botellas, tapas y material PET en el sector cercano a la báscula. Una iniciativa que cuenta con el respaldo de la Corporación Autónoma Regional del Quindío, la Mesa Departamental de Economía Circular y la empresa Ecorred. Tener una empresa del orden nacional e internacional radicada aquí en el departamento del Quindío que fortalecerá lo más importante, los recicladores del departamento en los 12 municipios del departamento. Desde la Mesa Departamental de Economía Circular la empresa Ecorred vino a invertir. En una fase inicial sería una ecuación, no sabemos cómo lo entreguen en este momento y pues obviamente progresividad, estamos hablando de unos 300 millones que se están destinando para este proyecto, más lo que se viene por logística, que seríamos mucho más. Además la Mesa Departamental cuenta con empresas que pueden aportar para su beneficio, es que eso es lo bueno. Acá contamos con empresarios, asociaciones, recicladores, más de 250 recicladores de oficio. El alcalde ratificó que en Calarca hay 53 familias censadas y en el departamento. La cifra puede superar las 500. La propuesta y lo que está sobre la mesa es precisamente dignificar de una u otra manera el trabajo de los recicladores, yo creo, de recicladores de oficio. Y aquí hay una empresa importante en el tema de plástico que quiere implantarse en el municipio de Calarca y yo creo que hay una posibilidad inmensa y grande para que esta empresa funcione en nuestro municipio, fundamentalmente donde funcionaba a Proplan. Entonces estamos en ese proceso, en esa tarea y la reunión hoy con la CRQ era precisamente de establecer los mecanismos que nos puedan llevar precisamente a que esa empresa se instale en el municipio de Calarca. La empresa Ecorret tiene un gran reconocimiento en el país y en Latinoamérica, por lo que su llegada al municipio favorecerá las pretensiones de atraer nuevas industrias al departamento. Gracias. 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 Gracias.